El antro, en las próximas semanas, no vayas a pensar mal de mí. Me voy al antro. ¿Cómo? ¿Qué vas a andar haciendo? Sí, 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 pues ya cambiaron de giro. Hay que ir a rezar ahora. Ahora es un antro religioso. Sí, sí, sí. Hay que ir a rezar el Rosario Guadalupán. Ya va a empezar, ¿verdad?, el Rosario. Con miras al festejo, al gran festejo nacional del 12 de diciembre. Y bueno, los antros ya le van a abrir las puertas a los Rosarios Guadalupanos. Está medio extraño ese asunto porque hubo una convocatoria por parte, o hay una convocatoria abierta por parte de la diócesis de Saltillo para que cualquier giro laboral en la zona centro se pueda sumar a recibir a la Virgen de Guadalupe y realizar un Rosario. Entonces, aquí en la ciudad de Saltillo ya hubo un antro que se apuntó, dijo, yo levanto la mano y a lo mejor ahí van hasta a hacer punchis punchis la música de la guadalupana. Para que se te salga el chamuco. No, yo estoy purificada desde hace mucho. Vamos a ver la historia, la nota de hoy. Luego de que el párroco de la Catedral Plácido Castro hizo la invitación a cualquier tipo de negocio, incluido antros y bares de la zona centro, para recibir a la Virgen de Guadalupe y rezar el Rosario, ya se apuntó el primer negocio de este giro para el itinerario guadalupano. Se trata del denominado Callejón 45, que se ubica en la calle Zaragoza, a unos metros de la Plaza de Armas, en el que la música regional y grupera suena fuerte cada fin de semana, mientras que por el día es Restaurant Bar. El Callejón 45 es propiedad de don Agustín Cerecero, quien es devoto de la Virgen Morena, por lo que no desaprovechó la oportunidad de venerarla y que así se bendiga su establecimiento. En la lista de negocios ya confirmados están principalmente los relacionados con la venta de artículos religiosos, pero también la tienda Uniforama, Gorditas El Borrado, Pastelerías, el Museo de Arte Hidalgo y tiendas de ropa están en la lista de los que recibirán a la Virgen de Guadalupe. El padre Plácido Castro, párroco de la Catedral, reiteró que se trata de no discriminar a nadie, que el itinerario es para todos, pues el mensaje de esperanza debe llegar a todos. Imágenes e información, Carlos Rodríguez en Telezócalo.